Tienes razón, un minuto y medio. Queridos amigos, bienvenidos otra vez en esta tarde o mañana, dependiendo de si habéis madrugado mucho o si os habéis levantado de la siesta. Y estamos aquí preparados para escuchar lo que nuestra querida hermana Carmen César quiere contarnos sobre la transformación hacia el despertar. Carmen nació en Buenos Aires, Argentina, y nació ya en el seno de una familia que estaba ya conectada con la teosofía desde hacía mucho tiempo. Así que, como dijo Nuria el otro día, ya venía de fábrica. Ella, cuando era muy joven, ya se hizo miembro y hace más de 60 años que está trabajando en la sociedad incansablemente. Hizo los estudios de ciencias económicas en Buenos Aires y después en la Facultad de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, ha seguido, ha cursado estudios de simbología. Ella, desde muy joven, perteneció al grupo de jóvenes teósofos de aquella época que estaba liderado por John Koch, que nos unió, que nos unió, qué maravilla, ¿verdad? Nos unió a todos los jóvenes del mundo. Y luego ingresó como miembro de la rama, bueno, ella ya era miembro, pero ingresó en la rama Hacia la Luz. Durante unos años colaboró en el Consejo General de Argentina y en Madrid, cuando llegó a Madrid, se hizo miembro de la rama Hesperia. Entre 1994 y 2000 fue secretaria general de la sección española y ahora es miembro del comité ejecutivo de la misma. Ella ha dado conferencias en las escuelas de verano, múltiples de ellas, en las jornadas ibéricas y regularmente colabora en la rama Hesperia con sus charlas. Ha sido conferenciante en muchos países de América y fue, en su día, coordinadora del primer encuentro luso-hispano en Brasil. Ha realizado e impartido varios seminarios y ciclos sobre temas teosóficos, entre los cuales el hermetismo, la cábala, la alquimia y la simbología. Así que es una persona llena de conocimientos que estamos todos ansiosos por compartir con ella. Carmen, querida, la palabra es toda tuya, la transformación hacia el despertar. Realmente, Ángel, parecía que estaba escuchando la vida de otra persona, porque uno siempre está mirando hacia adelante y no mira al pasado. Y realmente parecía como que, bueno, yo siempre digo, en una sola vida uno tiene varias encarnaciones, por el volumen de vivencias, de cambios y de transformaciones. Esto ocurre habitualmente a todo el mundo, pero realmente yo me sentí privilegiada por la educación a tan temprana edad en estos temas teosóficos. Y no solamente eso, sino lo que más me valió a mí, que seguramente Ángel Sartí, era el ejemplo de las personas que te rodeaban, tus padres, la familia en general. Eso es invalorable porque eso es una forma de aprender sin tener que aprender. Uno está absorbiendo lo que te da la vida a tu alrededor y realmente todo esto te das cuenta cuando pasan muchos años y haces un poquito el análisis de la vida. Esto es parte de lo que vamos a hablar esta tarde, haciendo estas reflexiones de cómo despertar a esta transformación interna. Yo voy a pedir compartir pantalla para poner mi PowerPoint. A ver, compartir pantalla, aquí está. Lo veis, ¿verdad? Lo vamos a ubicar así. ¿Lo estáis viendo? Vale, estupendo. Cuando Ángel me dijo de hacer una conferencia para esta escuela de verano, tan peculiar, tan particular como la que nos está tocando vivir, porque hoy yo se estaba escuchando, y me daba la sensación de que estaba en la terraza de San Feliu, allí donde nos juntamos para tomar algo, para tomar un helado, para conversar, y realmente estas cosas se extrañan. Pero, como en la vida se nos presentan cambios, y se nos presentan momentos diferentes totalmente, porque esto ha cambiado nuestras vidas de hoy para mañana. No fue algo ni que lo deseáramos, ni que lo pensáramos, ni que estuviera preparado, y que nosotros estuviéramos preparados para afrontar esta situación. Esto es un análisis que podríamos hacer de cómo la humanidad al completo estamos haciendo un proceso de transformación. Querámoslo o no, es la vida la que nos está empujando de tal manera para que despertemos, para que haya un despertar interno. Yo ahora, en todo este tiempo, porque aquí en Madrid somos el primer pueblo que hemos vuelto a la fase cero, a la fase de no poder salir a la calle. Y realmente todo esto es muy interesante analizarlo, porque va a ser revelador cómo vamos a salir cada uno de nosotros de este confinamiento, de esta forma totalmente fuera de nuestros cánones de vivir otra manera de vivir, otra forma de encarar la vida. Esto es una prueba muy grande que estamos pasando como humanidad e individualmente. Como humanidad nos tocará ver qué cambios tenemos que hacer para que no se vuelva a repetir, para que haya una vida más natural, para responder a la naturaleza que nos ha impulsado ahora a vivir esta experiencia. ¿Cómo vamos a reaccionar como humanidad? ¿Y cómo vamos a reaccionar como seres humanos en una sociedad en la que vivimos? Nos haremos más responsables, seremos más conscientes de que nuestros actos pueden influir en los demás, porque ahora está influyendo en que nos contagiamos una enfermedad, pero también nos contagiamos emocionalmente y mentalmente. Esto es ir un paso más allá. Y no solamente esto, sino que para los miembros de la sociedad teosófica también va a ser un desafío. ¿Cómo vamos a reaccionar posteriormente a esta pandemia? Son temas a reflexionar que yo los dejo colgados en la araña, como se dice vulgarmente, para que los reflexionemos entre todos. Bien. Teosofía, paradigma y transformación. Este es el título genérico de nuestra escuela de verano. Y yo hice un poco como Ángels. Busqué en internet a ver qué significaba paradigma y me convenció el paradigma de complejidad. Yo creo que encajándolo, la teosofía es un paradigma porque expone las verdades más profundas de la sabiduría antigua, rompiendo estructuras que cambian la forma de ver. O sea, que el simple hecho de ingresar a la sociedad teosófica o de asistir a conferencias, cursos, etcétera, aunque se sea simpatizante, ya se entra en una atmósfera diferente y aparte, los estudios que se hacen en la sociedad, en cierta medida, van cambiando nuestra forma de ver. Porque ya no vemos a la humanidad de la misma manera. No vemos al otro de la misma forma. Ya integramos en nuestro vocabulario palabras que de pronto repetíamos sin saber lo que eran, como karma, reencarnación, y las incorporamos de otra manera y cambia nuestra forma de ver. Por eso es un paradigma permanente y yo digo, se reafirma permanentemente con la vivencia personal de cada teósofo o estudiante de teosofía. Carmen, perdona. Deberías, es que estamos viendo el PowerPoint en pequeño, deberías poner... Es que la otra vez se puso malo, malito. Gracias. Perdón. No, no. Tranquila. Esto se ve mejor así. Entonces decía que el hecho de ponernos en contacto con la sabiduría antigua ya produce un cambio interno, ya produce ese entrar en el paradigma del cambio hacia nuevas visiones, hacia una amplificación, una ampliación de nuestra conciencia. Y decía que se reafirma permanentemente con la vivencia personal de cada teósofo o estudiante de teosofía. Estoy de acuerdo con José Tarragó de esta mañana que hacía una diferenciación entre teósofo o estudiante de teosofía. Que ahora decimos teósofo para simplificar, pero realmente el teósofo ya es un ser bastante realizado, en cambio que todos permanecemos un poco en lo del estudiante de teosofía. Por otra parte, la transformación vista desde este punto de vista teosófico, entonces, de acuerdo a lo que dijimos, es una acción ineludible que se produce en el individuo al descubrir la esencia del paradigma de la teosofía. O sea que conscientes o inconscientemente ya estamos cambiando, ya hay un cambio interno. y decía anteriormente que para mí era un paradigma de complejidad porque dentro de la teosofía se relacionan diversos sistemas y disciplinas que sin mezclarse ofrecen nuevas posibilidades que afectan diferentes y diversas áreas personales y de la sociedad en general. sabemos que los dos grandes pilares de la teosofía son la sanjia y la yoga pero en realidad tenemos un abanico muy grande en lo cual nuestros estudios teosóficos abarcan muchos niveles y esto es una representa para el que se acerca a la teosofía representa una gran riqueza porque dentro de de este sistema que inventó en su momento el coronel Olcott que tuvo la feliz idea de porque seguimos con la misma estructura desde el momento en que se fundó la sociedad teosófica de trabajar en pequeños grupos que se llaman ramas etcétera y ahí se desarrolla digamos todo este cúmulo de conocimientos por parte con la participación de los miembros directamente entonces la teosofía intenta llevar a la conciencia humana hacia su plenitud en todos sus niveles físico cultural moral intelectual y espiritual a veces da la sensación de que solamente nos dirigimos a lo espiritual o a lo moral o a lo ético pero en realidad si no tenemos este caballo físico cuidado y amado como corresponde pues tampoco podemos desarrollar dentro nuestro todas las potencialidades obviamente que no somos seres que nos enclaustramos vivimos en comunidades hay una cultura que debemos desarrollar y también desarrollarnos intelectualmente o sea que vemos que la teosofía no solamente implica es como los dedos de una mano todos crecen y son perfectos en su función y esto es lo mismo cada uno de estos niveles ocupa una función importante en nuestras vidas y la teosofía llega a todos los niveles por otra parte la sociedad teosófica desarrolla una filosofía que profundiza en la naturaleza del ser humano y del universo con el fin de producir una transformación individual y de la humanidad siguiendo la premisa de hombre conócete a ti mismo y conocerás el universo en cada uno de nosotros existe la semilla de un buda la que debemos alimentar y hacerla madurar para convertirnos en colaboradores sabios en el plan de evolución muevo esto bien para para desarrollar esta conferencia yo he elegido una metáfora y que es la metáfora del camino hay una metáfora que también podría venir bien y que es la del laberinto muchas veces vivimos en un laberinto en nuestras vidas pero me ha gustado más la metáfora del viaje para encontrar para que podamos encontrar algunos elementos que nos conduzcan a esclarecer qué significa ir hacia el despertar de la transformación interna he recatado dos frases una de Juan Cirlot y otra de Charles Baudelaire que me parecieron interesantes y que reflejan un poco a dónde quiero llegar y Juan Cirlot dice desde el punto de vista espiritual trascendental el viaje no es una mera traslación en el espacio sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo es un camino interior por eso he elegido una imagen así un poco fantasmagórica ¿no? porque ya nos vamos adentrando en este otro mundo que no se ve con los ojos físicos pero que lo estamos viviendo esas experiencias internas ha habido muchos grandes iniciados en ocultismo que han escrito sus libros etcétera como si hubieran realizado un viaje y a veces como claro después de pasar unos cuantos años no se sabe si el personaje este ha realizado el viaje efectivamente o ha sido un viaje en sus cuatro paredes de su casa y ha sido un viaje interior entonces la tensión de búsqueda la tensión de hacer ese camino interior es lo que vamos a tratar de vivenciar hoy hacer esa búsqueda interna porque en esa búsqueda interna como dice la frase en esa tensión de la búsqueda determina el movimiento y la experiencia porque no es un viaje físico estamos haciendo un viaje interno pero estamos adquiriendo experiencias la frase de Baudelaire también tiene su enjundia cuando dice en el viaje se construye el conocimiento y se ilumina la experiencia muy sabias estas palabras porque no se está refiriendo al conocimiento de letra pequeña sino a la sabiduría y obviamente esta sabiduría ilumina la experiencia que estás pasando la experiencia que estás viviendo y la segunda parte de esta frase me resultó mucho más reveladora y muy inquietante porque él dice solo es viajero aquel que parte para no regresar qué significa que nos tenemos que morir pues efectivamente hoy yo no soy la misma de ayer mañana seguramente que esta que soy ha muerto y hay otra nueva Carmen que va a enfrentar otra circunstancia como decía hoy también José que en este camino vas avanzando y detrás tuyo va desapareciendo el camino el camino aparece cuando tú caminas cuando está tu intención de hollar el camino cuando retiramos y esa intención ese deseo de hollar el camino el camino desaparece automáticamente por eso muchas veces cuando hacemos paréntesis en nuestra vida de decir bueno dejo todo esto porque ahora no tengo tiempo porque mañana ha pasado bueno cuando sea mayor cuando me jubile que tenemos muchas de estas excusas en nuestra vida cuando cuando mis hijos ya sean mayores y ya no me den problemas me voy a dedicar a esto entonces estamos cortando el camino no lo estamos cortando nosotros mismos el camino ha desaparecido entonces lo que decía aquí la tensión de búsqueda es esa tensión que no es una tensión es un estado de atención y de permanente tener una visión digamos de cómo llegar a nuestros ideales y es que avanzamos en el camino yo aquí he rescatado una frase muy poética que dice lo siguiente era el tiempo en que los árboles florecen la hierba el bosque y los prados verdean los pájaros cantan dulcemente en su latín por la mañana y toda criatura se inflama de alegría cuando el hijo de la dama viuda se levantó de la yerma floresta solitaria y sin pereza puso la silla de su corcel cogió tres benablos y salió así de la morada de su madre esto lo escribió en la primera vez que en el siglo XII se escribía una historia caballeresca hecha por Cretien de Troyes en Le Conte du Grial el cuento del Grial en el siglo XII los que me encantaría tener el micrófono abierto y que cada uno me diera un poco su impresión pero aquí nos estamos enfrentando en esta imagen que he rescatado de un libro en la que escenifica este este momento crucial en la historia de de lo que es el momento en que emanan las monadas de la gran madre ¿eh? ella ven que él va cruzando un puente cuando él termina de cruzar el puente la madre desfallece y se muere y él parte alegre y contento a sus aventuras pero hay una cosa curiosa en esta historia que algún día algún día haré algún estudio más profundo sobre el cuento del Grial porque es todo el proceso evolutivo que vamos teniendo pero él este este joven que es Perceval resulta que se queda impresionado con unos caballeros que vinieron que pasaron por donde ellos vivían que vivían en un bosque aislados totalmente porque su madre así lo había querido porque su su marido y sus otros hijos habían muerto en unas batallas entonces ya había quedado viuda con este único hijo y a este único hijo lo quería cuidar de tal manera que lo aisló del mundo y vivían en un bosque pero por allí pasaron unos caballeros y entonces el joven se acercó y los vio como dioses y le dijo y vosotros a donde vais y que es lo que vais a hacer y somos caballeros y estaban con esas armaduras y él se quedó impresionados entonces aquí tenemos cuando la conciencia en esos planos cuando uno muere y queda en esos planos y tiene la sed de vida estos caballeros representan esa sed de volver aquí a la tierra a tener experiencias y entonces él sale inocentemente a tener sus experiencias aquí estamos nosotros cada uno de nosotros somos el Perceval que ha salido en busca de experiencias y porque él quería ser caballero él quería ser caballero bueno no vamos a avanzar en este camino porque es muy bonito pero no vamos a avanzar en él lo que os quería transmitir es esta idea de que en realidad como esencia somos viajeros del tiempo nosotros estamos aquí circunstancialmente en esta encarnación para recoger experiencias estamos entrando en este bosque cada vez que bajamos a la tierra entramos en el bosque para buscar experiencias y este es el viaje parte del viaje que tenemos que conocer que saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en este viaje descubriremos el ojo interior que nos permita ver la verdad yo he rescatado una imagen es de la época de los surrealistas no recuerdo quién la hizo estuve buscando pero no encontré la tenía guardada porque evidentemente aquí nos muestra cómo estamos cerrados a determinados aspectos como muestra la imagen en la parte derecha en que está con los ojos cerrados somos nosotros mismos tenemos una visión por un lado pero por otro lado tenemos esa conciencia cerrada como ese ser alado está intentando decirle vengo a liberarte porque trae la espada y trae una estrella en la mano para liberarlo y mostrarle que es la misma estrella que lleva en su cabeza como queriendo decir yo soy tu esencia estoy separado de ti pero soy tu esencia pero está dormido y por otro lado tiene los ojos abiertos con respecto a determinadas cuestiones pero que no termina de conformar porque hay como una escalera en la parte derecha como una serie de escalones para subir a esa conciencia que es finalmente se muestra como la zarza ardiendo es esa unión con Dios entonces la malicia todos estamos perdón todos estamos aquí que estamos aquí aspiramos de alguna manera a no vivir en la dualidad y ser felices porque tenemos derecho a ello como esencias divinas nosotros nuestra esencia es la felicidad la infelicidad está aquí en esta tierra en las frustraciones y en las dificultades que tenemos y que ponemos nosotros mismos con nuestra personalidad por eso aspiramos a ese estado de felicidad del alma pero para acceder a ella debemos cambiar nuestra forma de ver entre comillas el ser humano tiene dos ojos y simbólicamente esto le lleva a ver de una manera dual no permitiéndole apreciar la unidad que subyace en todo lo que le rodea porque la verdad se oculta bajo el velo de las fábulas y parábolas se precisa un ojo diestro para reconocer al diamante bajo la envoltura que lo protege esto lo dijo Luis Cateón la malicia de nuestro ojo de fuera es lo que nos mantiene en las tinieblas exteriores y la pureza de nuestro ojo interior es lo que nos hace aproximarnos a la luz de Dios Luis Cateón también bien no os impresionéis con estas dos imágenes tenemos la imagen de la derecha corresponde a la película un perro andaluz de Luis Buñuel del año 1929 donde aparece Luis Buñuel con una navaja rasgando un ojo de una joven y en la otra imagen tenemos la imagen de Kang Hie del año 2650 que fue el inventor de la escritura china y lo representan con cuatro ojos curioso estas dos imágenes están queriendo decir exactamente lo mismo bajo culturas diferentes y en años totalmente traspolados porque uno es 2600 años antes de Cristo y este es en el principio del siglo pasado esto significa esa apertura del ojo interior para ver de otra manera a Kang lo representan con cuatro ojos porque simboliza la imagen del sabio que conoce los dos niveles ocultos de la realidad la realidad en su conjunto la realidad exterior y la realidad interior la realidad oculta la realidad que aparece a los ojos del hombre exterior no es la misma que la que contempla aquel que tiene abiertos sus sentidos internos el propósito de hollar el sendero del ocultismo es transmutar el conocimiento intelectual de las doctrinas en conocimiento directo de las verdades y así salir del dominio del intelecto en el que prevalecen las dudas la incertidumbre y los errores cuando somos poseedores de la verdad directa no hay dos verdades hay una y ustedes me dirán no esto no no realmente en en el pensamiento creativo sucede esta cuando eduard de bono plantea una serie de ejercicios para desarrollar la creatividad no hay dos soluciones a los ejercicios hay una sola y es la verdadera y es la única y mi profesor de creatividad yo no lo podía creer porque digo no no puede ser porque siempre tenemos opciones que pueden cambiar y no efectivamente había una respuesta era la única respuesta entonces es sumamente interesante que cuando nos enredamos en el intelecto inmediatamente aparecen las dudas la incertidumbre y el error porque creemos que hay varias verdades o varios accesos sí a la verdad hay varios accesos pero la verdad es una y lo importante del sendero del ocultismo es que pasamos hacemos ese salto espacial entre el conocimiento de las realidades externas para tener conciencia de ellas internamente la transformación hacia el despertar he rescatado ustedes me van a decir Carmen va a hablar y no va a hablar de un poquito de alquimia o de cábala pues mira aquí he rescatado una imagen de alquimia en que es el emblema de la escuela mágica a la que debe acudir el alquimista para conocer la materia de su gran obra para saber por dónde va es de Thomas Vaughn del año 1651 y entonces vemos aquí a este candidato a la sabiduría que está ciego y está sumergido en el mundo en la región de la fantasmagoría como estamos nosotros aquí en nuestra vida de espaldas a la luz de la naturaleza la luz de la vida que nos está intentando iluminar pero ilumina nuestra espalda con un ser alado que nos está diciendo puedo ayudarte tenemos aquí una correa que podría representar el hilo de Ariadna la intuición puedo despertar pero estamos enfocados hacia la vida exterior hacia ese mundo fantasmagórico y aquí debajo está lo que es es la materia primordial sobre la que justamente este señor tiene que trabajar y elaborar para poder llegar a ver la luz y ascender a la montaña mágica invisible que sería la autorrealización tenemos muchos elementos aquí que no vamos a entrar a explicar aquí he rescatado la conjuntio que es un grabado de Mitchell Patchers del año 1616 y está representando la gran obra de manifestación y vemos a este señor que también está ciego que está a espaldas a la gran obra y no participa para nada porque está representando el mundo profano al mundo profano en cambio este otro que aparentemente es un iniciado está corriendo detrás de una liebre esto es muy simpático porque la liebre aquí ven que corre la liebre y entra en una cueva y le está indicando a este candidato por dónde tiene que entrar para ir descubriendo lo que hay en la montaña mágica es entrando en tu interior vas a encontrar esta montaña mágica aquí hay muchos mucha simbología alquimista porque para llegar digamos a a la conjunción que está mostrando aquí que es el matrimonio o la unión entre el sol y la luna que está representado aquí que sería la unión entre el cielo y la tierra hay que pasar por una serie de purificaciones la calcinación la disolución la separación la conjunción la putrefacción la silvación y la sublimación para llegar a contemplar la obra magnífica de la manifestación del universo vemos vemos aquí que esta unión entre el cielo y la tierra está coronada por un ave fénix ya sabéis el proceso del ave fénix que es el que muere que se quema en sus propias cenizas y vuelve a renacer de él esto significa los procesos de transformación a través de los cuales debemos ir pasando como almas para escalar en esta en esta montaña sagrada aquí tenemos los siete planetas Mercurio el sol la luna Júpiter Marte no este Júpiter es este no me acuerdo cuál es lo tengo por aquí escrito Marte Júpiter y Venus Saturno era Venus y Saturno los siete planetas sagrados rodeados por los animales sagrados el zodíaco y los cuatro componentes de la cruz cósmica que corresponden a tierra agua aire y fuego no vamos a entrar por supuestísimo en la interpretación pero también tenemos que aprender a leer distintos lenguajes para comprender más profundamente las enseñanzas teosóficas y yo he rescatado un pequeño pasaje de la biografía de HPV cuando ella tenía que encontrarse con el maestro entonces en una carta de ella al príncipe que ella pertenecía a una familia real HPV responde a su pregunta respecto de las circunstancias que la llevaron a encontrar en carne y hueso a su misterioso maestro indio al que ella había visto solamente en sueños y entonces ella dijo buscaba lo desconocido si comenzara a hablarle de alquimia de unión o matrimonio de la virgen roja con el mineral astral de la piedra filosofal unión del alma y el espíritu me enviaría al demonio este maestro la enviaría al demonio aún así seguramente cuando expongo el tema debo utilizar los términos apropiados que corresponden a este tema o sea que ella había sido educada ya sabéis en la biblioteca en la biblioteca de su bisabuelo donde tuvo acceso a libros de alquimia magia y otros tópicos ocultos de Paracelso con rat agripa etcétera y ella escribió todos hablaban del matrimonio de la virgen roja con el hierofante y aquel del mineral astral con la sibila de la combinación de los principios masculino y femenino o lo que en oriente se llama la armonización entre el yin y el yang estas son palabras de ella en una carta que le escribe al príncipe explicándole contándole cómo se iba a enfrentar ella a la cita que tenía con el maestro le iba a hablar de alquimia y era el maestro de pronto el que le tenía que dar el mensaje a ella bien también en este camino que vamos andando debemos debemos tener una base formativa suficientemente sólida para comprender y valorar las diversas propuestas que nos llegan a través de los libros las conferencias los cursos etcétera aún aquellas que consideramos poco atractivas y también tenemos que investigar sus orígenes y propósitos que nos van a llevar a tener una visión más amplia y comprensiva de las diferentes líneas de desarrollo espiritual esto esto de las diferentes líneas es porque evidentemente cada uno de nosotros tenemos una forma de ser unos somos más devocionales otros más mentales otros nos gusta más el arte hay muchas líneas y todas son válidas para avanzar pero hay que investigarlas para conocernos cuál es nuestra línea y también investigar la vida y los procesos de aquellos seres humanos que tuvieron experiencias vivenciales de esta unión o comunión con la vida espiritual y yo aquí traje también de alquimia el emblema número 52 de Atlanta Atalanta Fuyens al que es versado en la química la naturaleza la razón la experiencia y la lectura deben tener lugar de guía de bastón de anteojo y de lámpara es preciso que el alquimista tenga una visión aguda por eso se cala sus gafas especiales para ver otra vez volvemos a esa otra visión una lúcida vivencia a fin de que siga a ciegas a la dama naturaleza a fin que es la única capaz de conducirle hasta su inviolado y secreto santuario esto es descubrir a Isis a la madre naturaleza a las leyes naturales y siguiéndola ella nos va a conducir la naturaleza es tu guía y tú por el arte que es el arte de la alquimia eres su seguidor de buena gana te pierdes si ella no es tu compañía en la vía también es fundamental sentir empatía y amor además de tener una actitud psicológicamente mente y emociones sosegada y receptiva para poder percibir intuitivamente he elegido esta imagen porque me pareció bellísima de esa interacción entre el ser humano y la vida manifestada de otra manera ese respeto esa humildad y ese amor los conocimientos o información recibida solo sirve de soporte para elevarse mediante la meditación al conocimiento de las verdades metafísicas con estas bases se abren ante nosotros muchos caminos a seguir pero los podemos resumir en dos el camino del ocultista y el camino del místico el del ocultista abarca todos los campos del mundo psicológico fisiológico cósmico físico y espiritual y el que lo practica es un adepto en las ciencias secretas en las que se debe observar ciertas reglas de vida y disciplina mental además de su moralidad debe ser estricta y está supeditado a trabajar abnegadamente a favor del bien de la humanidad esto son líneas generales de lo que es un ocultista y el místico lo conduce a un estado de unión o contacto con la divinidad a través de varios medios el ascetismo la devoción el amor la meditación y la contemplación es una experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión del alma humana con lo sagrado y el camino del teósofo lo he puesto en el medio porque se nutre de los dos senderos del ocultismo y el misticismo constituyen un solo camino que lleva al objetivo sublime de la transformación genuina que requiere la incondicional y absoluta renunciación de la personalidad en pensamiento y obra para convertirse en una fuerza benéfica de la naturaleza en este camino hay que ser perseverante en la búsqueda de la verdad convirtiendo este objetivo en una parte importante de nuestras vidas saber también que este camino en el que la conciencia despierta y que no es un conocimiento más es una necesidad para el ser humano que para permanecer en él se requiere mucha pureza para hollar las grandes alturas del espíritu y los maestros de sabiduría en las cartas de los maestros dicen tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la sociedad teosófica no es tanto satisfacer aspiraciones individuales como servir a nuestros semejantes y usted me habla de hacer una escuela especial para el estudio de ocultismo y el maestro le responde esto es mi respetado y estimado amigo y hermano nunca se hará la ciencia oculta tiene sus propios métodos de investigación aquel que pretenda cruzar la frontera del mundo invisible no puede decir cómo lo hará esto es fundamental yo cuando leía esto digo qué soberbia que tenemos los seres humanos elegimos bueno medicina ingeniería no sé cualquier carrera y también por una deformación profesional elegimos la carrera espiritual y dictamos cómo la vamos a hacer planificamos todo luego fracasamos porque claro la vida espiritual no 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 tiene caminos específicos entonces dice aquel que pretenda cruzar la frontera del mundo invisible no puede decir cómo lo hará los misterios nunca fueron y nunca pueden ser puestos al alcance del público en general no al menos hasta el día anhelado en el que nuestra filosofía religiosa se haya convertido en universal y el maestro también dice el adepto es la rara esflorescencia de una generación de investigadores escuchen la palabra investigadores no está hablando de estudiantes vale está hablando de investigadores que es diferente y para llegar a serlo tiene que obedecer al impulso interno de su alma prescindiendo de toda consideración prudencial de la ciencia o de la sagacidad del mundo esto que implica tener una visión más elevada la ciencia se ha equivocado no una mil veces la ciencia decía que la tierra era plana y resulta que era redonda la ciencia ha dicho muchas cosas en diferentes momentos y puede como dice el maestro tener una consideración prudencial de la ciencia o de la sagacidad del mundo que es la inteligencia mundana que te dice no eso no puede ser si esto es así etcétera entonces tenemos que ser libres pensadores pensar por nosotros mismos y buscar la verdad investigarla ser investigadores de la verdad la metodología es ir un poco más allá de lo que proponen las grandes obras de ocultismo es absolutamente imprescindible para avanzar en este camino un esfuerzo de interiorización para que su lectura no se convierta en una repetición de datos vacíos de sentidos anhela el conocimiento por puro amor anhela el conocimiento por puro amor y el conocimiento coronará eventualmente el esfuerzo HPV saber también tenemos que saber que se puede acceder por diferentes puertas porque este mundo universal está aquí y ahora siempre lo estuvo y estará pero el propio ser humano debe convertirse en la llave que abre la puerta hemos de reconocer que la verdadera sabiduría procede de dentro al hablar de transformación queremos decir que todo nuestro ser ha de ser regenerado es como volver a nacer consiste en producir una conciencia totalmente nueva y vuelvo a la frase del inicio la semilla de Buda ya está presente en cada uno de nosotros hay que alimentarla y hacerla madurar con todas nuestras acciones y reacciones con todo cuanto hacemos pensemos y experimentemos esto está sacado de un libro de conferencias que hizo Joy Mills sobre la voz del silencio y también rescaté de la voz del silencio esta frase que dice del horno de la vida humana y de su negro humo se elevan raudas llamas purificadoras que remontándose por debajo del ojo kármico tejen al fin la tela gloriosa de las tres vestiduras del sendero del nismanakaya sambovakaya y darmakaya la sublime vestidura de la voz del silencio y me voy a tomar cinco minutitos más aunque no empezamos más tarde pero quiero transmitirles unas palabras de HPV que me parecieron muy iluminadoras y que pueden servirnos en nuestra vida diaria en nuestra vida cotidiana en nuestro intercambio con la vida que nos rodea y se trata de la presencia invisible yo creo que este es uno también de los indicaciones que ella daba en aquel momento en la escuela interna por la forma que ella tiene dice no puedo hacerle ningún bien si usted mismo fracasa en ponerse en la atmósfera de la teosofía o más bien si usted falla en percatarse cuando ellos están a su alrededor hay una ininterrumpida encadenación de causas y efectos en la vida de todo teósofo sino de cada miembro de nuestra sociedad el hecho queridos hermanos de entrar de poner nuestra firma en la solicitud no es un acto físico frío y distante es nuestro ser interior el que está tomando ese compromiso interno con esa firma con la que nos afiliamos a la sociedad teosófica dice nadie parece aún sospechar la verdadera naturaleza de nuestra sociedad la cual no puede perecer el cuerpo paterno que se refiere ella al cuerpo interno donde quiera tenga su asiento y escuchen estas palabras es la cuna y el granero de las sociedades del siglo XX así como han proliferado cantidad de sociedades que actualmente están difundiendo teosofía esto es la maravilla menciono la ley de causa y efecto en la vida de todo teósofo que esté con una absoluta inquietud de búsqueda ninguno ha pensado alguna vez en observar estudiar y así beneficiarse de las lecciones contenidas en el tejido de la vida alrededor de cada uno de ustedes en el tejido de la vida de alrededor de cada uno de ustedes todos aquellos que aún no poseen poderes clarividentes podrían aprender siempre en ese libro eternamente abierto sagrado en la luz mística que lo envuelve intangible aunque siempre plenamente visible y entretejido para aquellos que vean su funcionamiento ¿por qué usted nunca ha observado aún ayudado por sus poderes de razonamiento y pensamiento dejando aparte la espiritualidad la continuidad de esos aspectos de la vida de cada uno de ustedes de esos hechos que consideramos triviales de los que se compone la vida porque es allí donde puede encontrarse la mejor prueba de la ciencia invisible de la presencia entre ustedes digo que usted ha logrado el contacto con los maestros etcétera etcétera aquí hace una parte es la primera regla en la vida diaria de un estudiante de ocultismo el nunca dejar de prestar atención a las más pequeñas circunstancias que puedan ocurrirle en sus vidas o en las vidas de otros compañeros estudiantes el ponerlos en lista y en orden en esos registros estén o no conectados con sus aspiraciones espirituales y luego juntarlas comparándolas con registros de otros y así extraer de ellas el significado interno usted debe hacer esto por lo menos una vez por semana ella ya lo recomendaba de estos resultados escuchen esto porque es revelador de estos resultados es que encontrará el sendero a seguir es el fenómeno de la transferencia del pensamiento y adivinar pensamientos aplicados a los eventos de vida porque una vez comparados y sumados estos acontecimientos aunque sean los más triviales los más triviales son los más iluminadores podrían perceptiblemente revelarle a usted el curso que ha de seguir trabajando por sí solo ningún hombre puede lograr esto pero en cuanto el trabajo es en común es comparativamente más fácil y está hablando de formar ese núcleo de fraternidad universal es que es todo esta práctica concentra la atención sobre las leyes que gobiernan los acontecimientos más sencillos de la vida estos acontecimientos guiados por el invisible gurú el maestro que guía la sociedad teosófica atrae la atención de cosas solamente que podrían estimular el entrenamiento mental agudiza y desarrolla la intuición y lo hace a usted gradualmente sensitivo a los más pequeños cambios en la influencia espiritual del gurú una vez que un estudiante serio ardiente se une a la sociedad teosófica no hay ya más circunstancias ni sentido o tiempo malgastado en su vida porque cada uno es un eslabón puesto expresamente en la cadena de sucesos que lo guiarán al portal de oro cada paso cada persona con quien se encuentre cada palabra proferida podría ser una palabra puesta a propósito en la oración del día con el fin de darle cierta importancia al capítulo al cual pertenece y tal y otro significado kármico al tomo de la vida queridos amigos perdonarme me he extendido siete minutitos en esta en esta charla pero me pareció de un valor inestimable este artículo que apareció en América teosófica en el número 14 de no sé qué año y que puede tener acceso todo pero la he leído íntegramente para que bueno me ha faltado un pequeño trozo pero las partes fundamentales me parecieron ideales porque son no inspiradoras son guiadoras directamente de nuestra amada HPV que ha tenido la valentía de darnos la oportunidad para que nuestras vidas se iluminen muchas gracias a todos disculpen estos diez minutitos de más pero creo que merecían la pena no hay nada que disculpar al revés agradecidos porque te hayas completado todo lo que tú querías decir y y con pena porque no hayas vaciado todo el tintero que tienes lleno con otras cosas muchísimas gracias Carmen creo que hemos estado todos casi boquiabiertos muy atentos muy atentos y y bueno abres como siempre avenidas para explorar entonces si quieres pasamos a las preguntas si tú abres el chat verás algunas de las preguntas bueno mira me tengo que salir de aquí yo no no ah sí bueno como quieras sí como quieras mira te leo la primera dice ¿cómo se alimenta esa semilla de buda que llevamos dentro? y sigue diciendo cuando has comentado lo del ojo exterior y el ojo interior ¿te refieres a la glándula pineal como el ojo interno? y si es así ¿hay alguna forma de activarlo? bueno son dos preguntas ¿eh? puedes leérmelas todas porque debe haber algunas similares ¿todas? sí luego está el ¿por qué el simbolismo de la liebre se encuentra en muchas tradiciones? en la rueda de la vida Buda se encuentra señalando la liebre y la luna como camino del bodhisattva ¿podrías decirnos algo más sobre el simbolismo de la liebre? gracias Carmen otra que dice ¿cuál es el significado de la pierna izquierda de la cabra? ¿es el pecho envenenado de la madre? esto en la imagen de Atalanta Fulgier luego en este proceso de transformación aunque todos los elementos a revisar son importantes ¿existe algún aspecto que tengamos que observar como primero? espera bueno luego hay una nota de Martín Leiderman que dice muchas gracias Carmen María Carmen por compartir tus ideas citas e imágenes las cuales nos ayudan a despertar al despertar y entendimiento del camino teosófico bien luego dice a ver bueno hay muchos agradecimientos ¿eh? entonces espera ¿por qué es tan difícil despertar? ¿por qué son tantas pruebas que suceden a nuestras vidas? y luego hay que se escapa esto es que van entrando ¿sabes? nuestras vidas vamos a ver otra que dice bueno es un comentario comentando sobre la fraternidad universal el núcleo de esa fraternidad es de integración y de unidad se podría entender que las diferentes disciplinas son los envases y el conocimiento es lo que nos une como los radios de una rueda que van al centro la fraternidad pasará por unirnos algún día todos los que buscamos la verdad independientemente de si somos teósofos cabalistas o chamanes otra que dice por favor podrías explicar un poco lo de tener varias encarnaciones en una sola vida fue algo que comentaste al principio de tu charla y luego otra que dice ¿está bien la aceptación del devenir? hasta ahora son estas pero yo creo que las puedes ver la primera empieza a las 6 y 57 6 y 57 ¿cómo se alimenta esa semilla de Buda que llevamos dentro? bueno esa semilla de Buda que llevamos dentro se alimenta con todo lo que nosotros le damos con nuestras acciones nuestros pensamientos nuestros sentimientos con lo que somos ahí estamos alimentándolo entonces depende de el alimento que le demos pues haremos crecer la plantita o no porque justamente los aspectos negativos no negativos son los aspectos todavía no purificados de nuestra naturaleza que justamente son los que entorpecen el crecimiento de esa semilla del Buda para nosotros el Buda representa la realización plena de nuestra conciencia entonces en las limitaciones que nos encontramos actualmente porque somos avariciosos con nuestra vida somos perezosos nos traicionamos a nosotros mismos tenemos muchas cosas que pulir muchas cosas que trabajar para dejar crecer la plantita y si imaginemos que la plantita la tenemos encerrada en una caseta y no recibe la luz sola pero cada acción y cada pensamiento y cada sentimiento noble y elevado es como si hiciéramos un agujero en esa caseta oscura que va recibiendo luz entonces cuanto más agujeros hagamos en esa caja donde está dentro esa semilla va a recibir cada vez más luz y va a crecer cada vez más fuerte entonces no dependen de factores externos dependen de los factores internos de cómo alimentamos nosotros cómo pulimos nuestros defectos si realmente sentimos esa sed de crecimiento esa sed que implican no ambición sino una aspiración noble ¿eh? este es un poco la vía de cómo en un futuro podemos vestir ese ropaje del dharmakaya ¿no? otra la siguiente la siguiente es el comentario que has hecho sobre el ojo exterior y el interior si te refieres a la glándula pineal como ojo interno y si es así si hay alguna forma de activarlo bien todo lo que estuvimos hablando hoy en la conferencia intentando transmitir que la luz nunca puede venir de fuera siempre tiene que venir de dentro no podemos esperar que venga la varita mágica ni hay ningún manual como dicen los maestros dice si fuera tan sencilla la ciencia oculta de escribir un manual y decir la la forma de seguirlo pero cada ser humano es diferente cada uno tenemos nuestras potencialidades nuestras debilidades entonces tenemos que aprender a volcarnos hacia adentro ir hacia adentro de nuestra caverna como la cuevita en la que se metía la liebre ¿eh? penetrar en esa cueva para descubrirnos quiénes somos y qué es lo que auténticamente queremos porque a veces confundimos este camino este sendero esta forma de vida con un poco de ilusión ¿no? que bueno con diez minutos que medite que de pronto no es meditación sino concentración o que me lea la doctrina secreta varias veces y me la aprenda de memoria puede llegar a servir ahora voy a decir algo con respecto a este tema de la lectura de en este caso de la doctrina secreta tiene una peculiaridad y es que los que habéis tenido acceso a ella habéis visto que es compleja que es difícil que penetrar en 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 los conocimientos que la señora Blavatsky manifiesta a veces es farragoso y ¿qué es lo que pasa? que estamos haciendo un esfuerzo suplementario investigando por eso los maestros decían el ocultista es la rara esflorescencia de un investigador entonces el hecho de investigar abre nuevos carriles nuevas líneas de pensamiento que de alguna manera en esa alquimia interna se producen esos cambios más que los cambios físicos son los cambios internos de conciencia que si está relacionado con la glándula pineal pues sí está relacionado con esa glándula que está ahí como sin desarrollar pero en realidad no tenemos que pensar en la glándula pineal sino que debemos desarrollarnos internamente globalmente ya vendrá lo de la glándula pineal que lentamente se van despertando los sidis superiores porque estamos ejerciendo una voluntad que es atma manifestándose aquí en la tierra en nosotros en nuestra vida que es esa voluntad divina de querer ascender entonces la vida espiritual es como el H2O que juntamos dos moléculas de oxígeno con una de hidrógeno y se forma el agua si nosotros logramos internamente hacer esa alquimia interna las puertas se van abriendo solas no necesitamos forzar esa cerradura no sé si se entiende el concepto muy bien gracias Carmen mira Ángel ha tenido que salir un momento y me ha dicho que siga yo con las preguntas y quería comentarte antes Ángel te ha hecho un comentario de Francisco Jesús Romero que de hecho luego él ha dicho que realmente faltaba un interrogante y lo que quería era hacer una pregunta en vez de un comentario dice supongo que la pregunta que quiere hacer a falta de ese interrogante es ¿la fraternidad pasará por unirnos algún día todos los que buscamos la verdad independientemente de si somos teósofos cabalistas chamanes etc por supuesto yo estoy convencida lo que pasa que ahora todavía nos faltan cubrir ciertas etapas pero realmente la sociedad teosófica siempre ha demostrado estar abierta y tener una suficiente libertad de pensamiento como para que cada uno investigue en las distintas líneas de desarrollo espiritual y yo por mi parte y mi experiencia pues como no entendía muchas cosas de la doctrina secreta porque estaban con interpretación cabalística pues me dediqué a estudiar cabala y me di cuenta de que entendía muchas cosas más de las que a palo seco como se dice vulgarmente se pueden entender de la doctrina secreta lo mismo que profundizando en alquimia de pronto los conceptos se aclaran mucho más rápidamente en nuestra mente pero pero sí nuestra base en teosofía es lograr la fraternidad universal que es difícil pues sí porque todavía tenemos muchas aristas personalmente cada uno de pronto cuidamos nuestra quintita queremos que se nos reconozca bueno una cantidad de pequeñas cosas que vamos teniendo pero pero sí estamos abocados a llegar a esa fraternidad universal bien Carmen Marlon Rueda aparte de agradecerte tu conferencia dice que al principio de tu charla comentaste algo y la pregunta que dice ¿podrías explicarnos un poco eso de tener varias encarnaciones en una sola vida? pues sí mira yo no es en mi caso por supuesto porque no yo lo puse así porque realmente en mi vida tuve determinados cambios que orientaron mi vida hacia derroteros completamente diferentes entonces yo lo identifico como encarnaciones pero efectivamente se aprovecha porque vamos a ver el venir a esta tierra es una gran oportunidad para desarrollarnos en todos los niveles y si de pronto se ve que el individuo está yendo por el buen camino o que va bien enfocado pues se le dan más oportunidades para que no tenga que volver en vidas futuras para ser una facción de su vida entonces vemos que de pronto en nuestras vidas ha habido como un cambio radical que nos han enfocado de norte a sur de sur a norte y es porque se nos está dando una serie de oportunidades para descargar más karma para aprender más cosas para desarrollarnos mejor aprovechar en una encarnación de pronto lo que tendríamos que aprender en dos o tres encarnaciones pero eso yo vamos a ver lo digo así entrecomillado porque bueno es la sensación que a mí me da gracias Carmen bueno aparte de que el chat está inundado de gratitud hacia ti por tu conferencia Emilce Gufanti te pregunta dice Carmen ¿está bien la aceptación del devenir? Quiero entender que la aceptación del devenir es la aceptación del karma una cosa así exactamente no depende vamos a ver para el yogui según los yoga sutras de Patanjali para un yogui no existe ni el karma bueno ni el blanco ni el negro no existe el karma porque él acepta todo ¿eh? no no ya la como es que esa ley del karma ya está superada porque hay comprensión porque se acepta no se rechaza no hay rebeldía ¿eh? es la aceptación del karma que viene pero con comprensión no aceptarlo de una manera digamos como derrotista sino comprendiendo ¿eh? y amando la situación Carmen Josie Mansur de Brasil te pregunta dice la metáfora del camino del viajante es una está relacionado con el impulso fojático como presencia invisible que nos acompaña como alma peregrina y a partir de aquí pasaré las preguntas a Ángels que ya puedes seguir todo si es igual me gusta la ciudad que tienes detrás París ¿cómo era concretamente? porque me distraje ¡ay no! te has cerrado sí dice la metáfora del camino del viajante que has utilizado en tu cosa está relacionado con esto invisible el foját que nos acompaña como alma peregrina bueno nos acompaña el foját desde el primer momento del Big Bang ¿no es cierto? ese obviamente está dentro de nuestra naturaleza el foját ¿no? como energía creadora que somos y obviamente si lo comprendemos un poco más allá lo podemos comprender en nuestro desarrollo espiritual como esa la madre que está enrollada y que se va desenrollando en la columna vertebral en el famoso ida pingala y el shushuma lo tenemos allí y se va nos va acompañando puede estar más o menos despierto pero siempre está con nosotros siguiente ¿quién me la hace? ¿Ángels o Ramón? parece que Ramón quiere descansar espera que no sé dónde está mamón lo de la liebre me parece que toca lo de la liebre pero ¿no ha pasado ya lo de la liebre? no vale pues espera un momento la que tocaba ahora era de Enrique Reich no perdón de Manuela Barbero que dice ¿cómo ser coherentes entre lo que pensamos decimos y hacemos? ¿cómo ser coherentes? eso yo me pregunto ¿cómo? eso es la observación diaria es lo que decía en su momento Martín Leiderman en su conferencia hacer ese recuento diario por las noches de cómo actuamos cómo lo hicimos cómo lo queremos hacer de cara al futuro estar atentos y vamos a ver esto también no nos lo tenemos que tomar a la tremenda porque el discernimiento que sería en este caso la herramienta a emplear se va desarrollando en la medida en que la conciencia se desarrolla entonces son como consecuencias de realizar una labor interna toda esa coherencia va entrando en la medida en que vamos viendo cómo se va desarrollando nuestra vida y cómo queremos nosotros desarrollar nuestra vida porque en última instancia nosotros tenemos libre albedrío de ir eligiendo la manera de cómo queremos comportarnos entonces nos equivocaremos esto es como cuando nos ponemos en el ordenador que no conocemos un programa y empezamos a conocerlo como error acierto error acierto si somos inteligentes y pensamos antes de actuar pues tendremos más coherencia ahora si somos más impulsivos todo depende de nuestra naturaleza si somos más impulsivos pues evidentemente tendremos que sosegar la impulsividad y dirigirla más inteligentemente pero todo eso es un trabajo interno que vamos realizando día a día y equivocándonos y acertando lo importante no es tener miedo a equivocarse lo importante es saber levantarse de los errores cometidos porque todos estamos probando como sabemos que este es el camino correcto a la espiritualidad tendremos que probarlo tendremos que ensayar tendremos que experimentarlo no por lo que me dijo fulano léete este libro léete el otro es por la propia experiencia si si lo de la liebre mira era Josefa de Ceres que dice porque el simbolismo de la liebre se encuentra en muchas tradiciones en la rueda de la vida Buda se encuentra señalando la liebre y la luna como camino del bodhisattva podrías decirnos algo más sobre el simbolismo de la liebre la liebre es que no lo dije porque se me pasó pero tiene la peculiaridad es el animalito que permanece siempre con los ojos abiertos y está atento a todos los movimientos que hay a su alrededor entonces significa el estado digamos que indica el descubrimiento de los secretos de los secretos de la vida espiritual también simboliza al mercurio en su fase más primitiva que es el que se mueve y que nos lleva a la búsqueda de lo que hay detrás de la cueva como en Alicia en el País de los maravillas que iba detrás del conejo igual significa lo mismo es el estar atento bueno después había una pregunta de Nuria espera que ya la he perdido otra vez aquí dice ¿cuál es el significado de la pierna izquierda de la cabra en esa imagen de Atalanta Fulgier la verdad que no me fijé en la pierna izquierda de la cabra vale pues nada seguimos entonces el siguiente era cuando hagamos el ciclo de simbología arcaica podemos incluir todas estas imágenes y analizarlas más profundamente si espera un momento marlon rueda dice podrías explicar un poco lo de tener varias encarnaciones en una sola vida este ya lo expliqué es que no sé en qué pregunta estáis ramón ayúdame si ángel abre tu chat el privado y luego viene una pregunta de milse martín de rosario dice que es lo que la vida quiere que aprenda en esta situación es una buena pregunta para hacerse qué es lo que la vida quiere que aprenda en esta situación en cuál situación supongo que en la que nos toca vivir en cada momento ahora con el COVID ah sí pues mira en primera instancia yo he encontrado que nos han obligado a encerrarnos y esto tiene un significado es meternos hacia adentro como la liebre que se mete en la cueva a buscar dentro porque hemos vivido mucho para afuera el 99% de nuestra vida es hacia afuera y vivimos hacia adentro muy poquitos instantes y esos instantes que vivimos para adentro cuando decimos que vamos a meditar de pronto nos surgen las ideas tengo que ir al supermercado tengo que limpiar tengo que hacer la comida tengo vivimos con una vorágine hacia afuera y ahora esta vida nos obliga a mirarnos más hacia adentro y a valorar la vida que teníamos antes fuera a valorarla porque no la valorábamos hasta la despreciábamos hasta unas simples vacaciones nos parecían como bueno me tengo que ir de vacaciones ahora el ir de vacaciones es una cosa sumamente importante ¿por qué? porque la valoramos entonces el ser humano no ha respetado la naturaleza como la tenía que respetar y no la ha amado le ha dado hasta la espalda hemos convertido nuestro planeta como en un basurero toneladas de residuos que hay en los mares que se están muriendo todo lo que es las flores y la fauna marina porque los seres humanos no piensan nada más que en ellos mismos en esa ambición en ese egoísmo yo creo que el momento actual nos hace reflexionar mucho nos tiene que hacer reflexionar mucho individualmente y colectivamente ahora las comunidades se comunican más por ejemplo yo en mi caso que vivo confinada aquí durante 15 días que no puedo salir a la calle me han llamado del ayuntamiento me han dicho tenemos voluntarios que le pueden ir a comprar la comida ir a la farmacia comprarle los medicamentos entonces hay como un desarrollo de la solidaridad de el ver el otro ahora también tenemos la otra parte de la humanidad que es la que ha hecho la barbacoa que es la que ha festejado el cumpleaños con 50 personas y que se han infectado todos con una irresponsabilidad única entonces todo eso tiene un gran valor porque va calando no solamente en nosotros que ya somos mayores sino en las generaciones futuras que es donde tiene que educarse el niño yo recuerdo que de pequeña yo pertenecía a la mesa redonda a la tabla redonda y entonces allí en los rituales aparecía que teníamos que cuidar las plantas que teníamos que cuidar los animales que teníamos que respetar todo pero éramos un núcleo pequeñito de miembros de la tabla redonda y efectivamente todos aquellos que constituíamos la tabla redonda ya de mayores teníamos otra mentalidad de la no crueldad de no romper de no hacer esto pero no porque simplemente hubo una educación previa todo esto tiene que cambiar la conciencia del mundo y que maduremos como seres humanos porque ahora ya no está ni el mamá ni la mamá ni el papá somos cada uno de nosotros frente a nuestra vida muy bien Carmen sigo yo Jose María te pregunta si puedes diferenciar explicándolo entre resignación y aceptación bien yo para mi resignación es cuando tú no te planteas el comprender por qué te están sucediendo las cosas en tanto que en el otro aspecto hay una comprensión de la situación la resignación es una aceptación pura y llana me han puesto la losa encima y bueno me aguanto la losa pero en el otro aspecto se comprende a ver por qué tengo la losa encima entonces cambia el aspecto uno es el digamos el no lucha y el otro es un planteamiento interno de superación un par de comentarios en respecto a lo anterior que hablaba sobre el covid clarisa nos dice en respecto del covid que esto nos obliga a ir hacia adentro pero para a continuación ir hacia afuera reconociendo y respetando la vida en todos los reinos y luego manuela barbero dice mi experiencia sobre covid ha sido la interdependencia dependemos totalmente unos de otros es lo que hablamos si es lo que comentamos muy bien y ahora una pregunta de jesús iglesias que dices dice podría sugerirnos carmen como escuchar más al corazón y no estar condicionados por los estudios esotéricos muchas gracias aquí entramos en el campo del justamente del no dominio del intelecto entonces es el corazón que eso es digamos más difícil porque fijaros una cosa José Tarragó esta mañana habló de Ramana Maharshi Ramana Maharshi su forma de transmitir su doctrina era solo con una mirada y estar en su presencia y punto no había conferencias porque hay otra manera de aprender otra manera de tomar conciencia nosotros occidentales aquí estamos muy acostumbrados a que todo tiene que estar por escrito todo todo tiene que estar demostrado todo tiene que ir a la letra muerta pero tenemos que aprender a leer entre líneas y cuando se lee entre líneas es cuando empieza a actuar el corazón es cuando empieza a actuar la intuición cuando estamos penetrando en ese mundo que ya no es de un dominio y un control estamos entrando en un mundo incierto que nos envuelve y que nos está hablando de otra manera por eso yo mostraba la la diapositiva en la que la vía del teósofo es la del ocultista y la del místico es esa unión maravillosa porque necesitamos tener la percepción interna para llegar a comprender yo en una de mis conferencias mostré una imagen de Hildegard de von Wingen cuando ella tenía una de sus visiones ella la tenía con los ojos abiertos y estaba viendo ese otro mundo pero después de ver ese no después en el momento en que ella tenía esa percepción ella decía puedo interpretar todas las escrituras correctamente porque he recibido esa luz interna entonces es un camino diferente no diferente vamos a ver lo experimentamos todos porque todos tenemos experiencias en este nivel cuando estamos frente a un espectáculo que puede ser la naturaleza en su plenitud que sentimos allí tenemos algún libro abierto ahí que nos esté explicando no estamos percibiendo la fuerza la energía de la naturaleza la vida que está animando lo que me rodea es lo que decía Blavatsky empiece usted a interpretar la vida que le rodea y así va a empezar usted a desarrollar la intuición porque la intuición no se desarrolla leyendo 400 libros es un clic interno que se realiza gracias Carmen bueno supongo que habrá sido viendo a lo largo de todo el chat que tienes no he ido viendo porque no me ha dado tiempo no te los voy a leer un montón de agradecimientos por tu charla y quizás solamente recordar aquí que Jose María cuando te preguntaba antes sobre la resignación y la aceptación ha puesto un comentario que dice la resignación es hija de la importancia supongo que se refiere a la importancia que nos damos personalmente la importancia personal y la aceptación es hija de la comprensión claro claro totalmente de acuerdo Josefa dice a mi parecer los estudios esotéricos unifican mente y corazón que también se podría llamar sabiduría sí en tanto y en cuanto exista digamos esa reflexión profunda que implique no un mero conocimiento literal sino aquello que transforma auténticamente nuestras vidas que nos hace cambiar entonces ya está incorporado sí mira Fernando Manzur pregunta ¿cuál es el secreto de la juventud de las ideas? Fernando Manzur ¿cuál es el secreto de la juventud? de las ideas no entiendo bien a qué se refiere esto de la juventud de las ideas no sé si lo quiere aclarar esperemos un momento a ver si me vendría bien porque no entiendo lo que quiere decir en el chat y la clara no sé a mí se me ocurre que quizás es como tener ideas que sean frescas no lo sé bueno pero a ver no no a ver sí correcto dice correcto o sea ¿qué es correcto o qué? correcto ¿cómo conseguir que nuestras ideas sean frescas nuevas? renovándolas no quedando con una idea estancada ¿eh? ¿por qué? porque pierde la frescura pierde pierde la vida ¿eh? nosotros podemos tener una magnífica idea ya cuando la transportamos a nuestro cerebro para identificarla con algo ya la hemos matado hemos matado la vida ¿eh? la vida que la contenía entonces nuestra vida espiritual ¿cómo la podemos llevar? en una renovación constante yo por ejemplo por ejemplo estuve hasta el último momento de antes de la presentación de esta conferencia viendo pequeños detalles que no había apreciado antes digo ah mira pero esto me sucede siempre yo estoy hasta 10 minutos antes de la conferencia renovando ideas y no me gusta repetir conferencias porque siempre que me pidan esta por ejemplo si me la piden para la semana que viene yo estoy convencida que la voy a cambiar totalmente usi nos dice que una de las formas sería a través de una mente de principiante y clarisa nos dice cuando las ideas provienen de lo superior son siempre nuevas cuando provienen de la memoria son siempre viejas exacto es la permanente renovación y blanca gonzález te pregunta perdona lo que dijo usi está bien porque dice a través de la mente del principiante creo comprender que es a través de esa mente que está ansiosa por descubrir porque claro cuando ya llevamos unos años ya la mente se va anquilosando con ideas ya preconcebidas en cambio el principiante está abierto estar abierto Blanca González dice pregunta ¿cuál es la entrevista de Joy Mills que has citado? no, no, no no es una entrevista este es el libro la transformación la transformación interna a la externa creo que son una serie de conferencias que el libro está en en la editorial que os lo recomiendo a todos porque es maravilloso Joy Mills ha tenido una mente fabulosa para descubrir los secretos Patricia Chávez dice ¿por qué es difícil despertar y por qué al despertar se nos presentan pruebas en nuestra vida? ah que bien claro porque el que golpea la puerta se le responde y como se le responde dice tú quieres entrar aquí pero tienes que ser probado a ver si eres capaz de soportar esto lo otro y lo de más allá porque es una ordalía a la que se va a enfrentar posteriormente aquí los maestros en las cartas de los maestros dice nosotros cuando se presenta un candidato para ser probado lo probamos de todas las maneras posibles y mil veces le presentamos el mismo problema para ver si ha superado realmente ha aprendido la lección y muchas veces aquí lo tengo mira delante mío dice dice ellos están adiestrados bueno los los dupas ¿no? dice están para engañar nosotros para desengañar ellos hacen de por sí el trabajo de recolectores de carroñas estaba repiriendo a los jesuitas etcétera ¿no? exceptando algunos pobres y sinceros instrumentos suyos lo hacen con amor y con fines egoístas nosotros y esta es la parte importante nosotros dejamos eso a nuestros sirvientes los dupas a nuestro servicio dándoles carte blanche por algún tiempo y con el solo objeto de exteriorizar la total naturaleza interna del chela cuyos escondrijos y rincones permanecían oscuros y ocultos por siempre de no proporcionarle una oportunidad para poner a prueba a su turno a cada uno de esos rincones el que pierda o gane el chela la recompensa eso depende solo de él creo que quedó claro bueno yo creo que hay un comentario que me parece interesante de Sonia Pérez que dice yo creo que las ideas de lo superior son verdaderas mientras que de lo inferior son interpretaciones sí en tanto y en cuanto esas ideas superiores sean auténticamente superiores con esto quiero decir que por ejemplo ahora en estos últimos tiempos en internet aparecen comunicaciones comunicaciones de los maestros de sabiduría de KH de moria comunicaciones pero tenemos que hacerlo pasar por el tamiz de nuestra intuición para saber si son auténticas y verdaderas entonces tenemos que investigar por nosotros mismos sanamente si lo que aparentemente de lo que me muestran en el exterior es superior o realmente no lo es inclusive las ideas teosóficas hay que someterlo todo a prueba mira cojo el relevo Carmen puedes encontrar decir donde encontrar la carta al príncipe lo de la dama roja etcétera esto está en la biografía de ¿cómo se llama? Chris Cranston Silvia Cranston exactamente está en la biografía de ella y también hay unos párrafos que cuando hablo de cábala rescato el párrafo de cábala de donde se habla porque sus conocimientos de cábala está en la biografía de ella mira antes que este comentario de Francisco Jesús Romero Ortega ah sí lo veo lo estoy viendo dice en una conferencia Juan Viñas le preguntaron por la vía de la mística y dijo que el místico tiene luego que pasar por el ocultismo he podido entender bien lo que dijo Juan Viñas y te refieres a eso cuando mencionas que el teósofo tiene los dos aspectos místico y ocultista bueno realmente todos podemos tener nuestra opinión de lo que es el camino del místico y lo que es el camino del ocultista pero evidentemente ambos se tocan porque el ocultista tiene que ser místico como lo fue Blavatsky Blavatsky fue ocultista y mística en paralelo porque ella logró la unión con lo divino pero a su vez profundizó en todos los secretos de la naturaleza fue ocultista y fue mística así lo así lo podemos comprobar a través de la voz del silencio que es un libro místico total y que José de Ceres dice en ese libro HPV dice para los pocos místicos de la SD exactamente exactamente o sea que si no tenemos ese aspecto místico a desarrollar en nosotros comprenderemos la mitad de las cosas porque necesitamos la iluminación y esto lo han demostrado digamos todas las vías por ejemplo en la alquimia todos los alquimistas se encomendaban en ese momento a Dios porque sabían que su obra sin la intervención divina no servía para más por ejemplo en la cábala exactamente igual porque ya por el desarrollo de la temática estamos unidos a la divinidad entonces no reconocer una de las dos vías yo creo que Juan Viña se refería más a un pseudo misticismo al arrebato místico que no que no conduce a nada pienso yo porque mira hay el último comentario que vamos a comentar es el que dice Clarisa y lo seguí ¿vale? HPP dijo el místico debe convertirse en un ocultista y el ocultista debe convertirse en un místico porque en lo más elevado se han de fundir en uno sí, sí es que justamente yo aparte comparto totalmente esa esa idea y recomiendo porque vamos a ver hay un aspecto que hemos dejado de valorar y es el aspecto de la devoción que no es la devoción a a a una virgencita o a un otro palo de madera tallado que se llame San no sé cuánto no es esa la auténtica devoción la devoción es el respeto profundo es lo que se llama en algunas religiones el temor a Dios que no es temor que es respeto que es acercarte con devoción con entrega entonces hay una apertura de de lo divino hacia ti este aspecto de la devoción lo podemos tratar en otro momento pero es muy importante muy bien Carmen muchísimas gracias por dedicarnos estos este rato a compartir toda esta sabiduría que tú tienes te lo agradecemos de corazón estoy segura de que todos los asistentes y los que luego escuchen por youtube lo que nos has dicho estarán encantados de poder reflexionar sobre todos estos temas y de mirar hacia en la dirección a la que tú has señalado así que hasta aquí de nuevo muchísimas gracias por tu colaboración